Bueno, era un jugador distinto, era un talento de ese tipo de jugadores que por sí solo pueden cambiar el curso de un partido. Siempre nos dimos cuenta desde un principio que Thiago era un jugador distinto. Es un apasionado de jugar, de hecho no faltó un solo entrenamiento. En ese momento era un nenito que se sacaba fácilmente varios jugadores de encima. ¡Almada con todos los tiempos de espacio! ¡Almada le da a Atlanta la lead! Te cuento yo a Thiago, lo dirigí con edad de 15 y 16 años en las inferiores de Belé Sarfiel. La verdad que guardo un hermoso recuerdo como jugador y como persona. En séptima división salimos campeones, él fue el goleador del equipo. De hecho, ese torneo perdimos un solo partido y fue el que no jugó Thiago. Así que con eso te digo todo. Era un jugador que siempre se destacó. Yo a Thiago lo conozco prácticamente desde sus inicios en Vélez. Cuando él llegó al club tenía solamente... No sé si estaba dentro de los 5 o 6 años y era muy chiquito. Y bueno, nada, después con el correr de los años me tocó tenerlo a él. Y ya ahí, con edad de 12 años más o menos, siempre nos dimos cuenta desde un principio que Thiago era un jugador distinto. Desequilibrante él en uno contra uno. Tenía cambio de marcha. También le pega bien a la pelota parada. La manejaba él, le pega muy bien al balón detenido. Y después es un jugador que puede hacer las dos funciones. Está tanto como para el último toque, como para el penúltimo toque. Porque también tenía muy buenas asistencias. Es un jugador también colectivo. Y ese tipo de jugadores que mejora al resto. Con una técnica extraordinaria. Una técnica, un jugador que tenía una visión de juego. Y tenía un pase entre líneas fenomenal. Y bueno, nada, ya se lo veía de chiquito. Que bueno, uno se da cuenta enseguida, ¿no? Cuando el jugador es habilidoso. Cuando el jugador técnicamente no le cuesta resolver, vendríamos a decir. Porque cada vez que agarra la pelota, crea algo importante. Él se crió también en el mismo lugar como vos lo marcabas. En Fuertapache. Lo que tuvo siempre Thiago. Que a veces en la actualidad no está tan presente. Y a veces después se siente en el día a día. Es la familia. Y eso me parece que lo ayudó mucho a él. El tema de la contención, de guiarlo. Me parece que fue fundamental en la carrera de él. Por eso también es un chico muy humilde. Es un barrio, es un lugar bastante complicado. No es fácil vivir ahí. Pero bueno, también dentro de ese lugar hay mucha gente buena. Mucha gente trabajadora. Gente que quiere salir adelante. Porque el barrio me dio muchísimo. Yo aprendí jugando ahí. Me dio toda mi infancia. Tengo toda mi familia. Tengo todos mis amigos y nada. Le doy muchísimo al barrio. Mucha gente muy noble. Mucha gente trabajadora. Que empezara a luchar por sus sueños día a día. Y bueno. Así me tocó hacerlo a mí de chico. Con el acompañamiento de mi familia. Y bueno. Por suerte pude cumplir mis sueños. De jugar profesional. De comprarle una casa a mis padres. De tratar de poner un comedor en el barrio. Que era mi sueño. Y nada. Todo eso lo estoy cumpliendo. Y ese es el esfuerzo que venimos haciendo de chicos. Yo y mi familia. Y bueno. Él y su familia. Son una familia de trabajadores. Gente que siempre quisieron salir adelante. Que en algún momento no tuvieron para comer. O para que Tiago pueda ir a entrenar. Muchas veces él venía y nos comentaba. Que el padre no tenía para el boleto. Para el viaje. Para el viático. Para que él pueda llegar a entrenar. Viniendo de. Como decías vos. De Fuerte Apache. Y todo. Conserva. La esencia. La esencia del potrero. La verdad que fue muy emocionante. Igual que para el mundo Vélez. Es uno de sus jugadores. Su promesa. Un chico. La verdad que. Muy querido. En el club. Por lo que te conté. Y que haya llegado al mundial. El jugador. El jugador. El jugador. Más joven. Del equipo. El más joven mundialista. Y que tan jovencito. Haya ganado. Haya ganado un mundial. Y nos haya dado. A todo el pueblo. Argentino. Esa satisfacción. Esa emoción. La verdad que es. Indescriptible. Fue una emoción. Terrible. Fue. Fue. Un momento único. En el cual. Todos los que lo conocemos a él. Todos los que fuimos parte. Del. Del. Crecimiento. Del. Futbolístico. Sino también. En su vida. Personal. Nada. Fue un orgullo. Fue. Emocionante. Para nosotros. Verlo ahí. Alzar la copa. Estar junto a Messi. La verdad que. Fue de. De una gran satisfacción. Personal. Y. Para todo. Para toda Argentina. Que. Es un buen jugador. Y sabemos que tiene una proyección. Que. Que todavía no tiene techo. Porque todavía. Él. Más allá de. De haber salido. Campeón del mundo. Todavía no. No pudo tener. Esa competencia. Que necesita. En selección argentina. No nos olvidemos. Que tiene. 23 años. Y. Tiene todo un camino. Por delante. Entonces. Yo creo que. A corto plazo. Vamos a hacer. A seguir. A seguir disfrutando. De Thiago. La Copa. Espero que. Algún día llegue. Pero. Estoy muy feliz acá. Muy contento. En Atlanta. Y tratando. De darle lo mejor al club. Y de devolverle. Lo que. Lo que apostó por mí. No tengo duda. De que. De que va a jugar. En el fútbol. En el fútbol. En el fútbol. De la grande liga. Clicificar al próximo mundial. Y. Y nada. Tratar de. De poder estar en la lista. De la Copa América. Y. Tratar de seguir yendo. Y mantener el nivel. Hemos logrado. Clicificar al playoff. Tratar de pelea. Por el. Por el campeonato. A ver si. Si podemos. Salir campeón. Esa. Esa. Esa meta. Acá. A diciembre. Con Atlanta. Para el remate. Oh. Muchacho. Ahora. La luz. Está ilusionada.